Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Esta vez traigo para ustedes la cajita de Anobox de este mes. Como pueden ver, así en grande ya enseguida nos dicen de qué se trata la cajita de este mes que viene con productos de Essica y tiene un mensajito de la vida es bella que debemos tener siempre muy muy en cuenta. La vida es muy muy bella y siempre a pesar de que nos traiga cosas no tan buenas sigue siendo bella. Así que vamos a empezar enseguida a ver los productos que trae la cajita de este mes. Bueno, lo primero que encontramos al abrir la cajita de este mes de Anobox es un bonito con el 15% de descuento bueno, no, un bono con un código para reclamar en Alma Shopping con el 15% de descuento en la compra que hagamos. El código es Anobox para quienes lo quieran utilizar. Aquí está. Aquí. Bueno, como siempre y todos los meses recibimos nuestra cajita y a la vez recibimos nuestra tarjetita con un mensaje muy bonito de Anobox como siempre y atrás los productos que vienen dentro de la cajita. Me gusta que este mes vino así toda rojita y con florecitas por si quieren utilizarla así y que no sea lo de Essica. Así. Sé que les debo algún DIY o hazlo a tu misma con las cajitas de Anobox pero es que estoy buscando porque no quiero que sea similar al otro. Entonces cuando ya lo tenga prometo que lo haré y se lo subiré enseguida. Lo primero que tenemos acá es un splash, es un body splash o loción corporal refrescante dice aquí. Que viene así con estas... con este papelito como de florecitas. Y dice nueva Essica. Y pues en el fondo se puede ver que tiene destellos. Y es como... no es dulce, no es... no sé, debe ser floral porque dice resplandés flores. Entonces... es un splash pero es más como un gel porque no queda inmediatamente así como... no te cae así inmediatamente como... como un perfume sino que es más espesito. Sí tiene un olor así como a flores y tiene unos destellos pero yo creo que en la cámara no se alcanzan a ver. No, definitivamente no se alcanzan a ver los destellitos. Ahí sí se ven. Si ven en el fondo se ven los destellitos que trae. Ahí están. Así que obviamente la piel va a quedar así como con unos brillitos muy muy suaves. Entonces... tengo también por acá... esto es creo que algo como una muestra de lujo de un perfume que se llama Siana. Realmente nunca lo había probado antes. Esta es la cajita. Si alguien lo ha probado anteriormente, si alguien sabe si es nuevo o qué, me cuenta. La verdad es que nunca lo había probado. Este es el tarrito en el que viene. Por eso les digo que es como una muestrica de lujo porque no es grande. Viene así. Y lo dentro de la cajita de almobox es un delineador para labios en el color marrón moneda de Essica, obviamente. Ahí está. Esta es la puntica. Más o menos así es el color en la punta. Y ya les voy a mostrar cómo se ve aplicado. Y este es el color. Me gusta bastante el color. Es más o menos los tonos que suelo utilizar y que le quedan bien a nuestro equipo de piel morena. Y por último, algo que sí ya probé, que lo tuve que probar enseguida apenas me llegó la cajita. Es un cuarteto de sombras. Esta es la cajita en la que viene. En esta cajita negra. Y para... Creo que para quienes... Según escuché, para quienes compraban la paleta de sombras en la campaña de Essica, venía esta muestrica de perfume. No sé si a todas les llegó. Me gustaría saber. Esta si no la he abierto. Pero no sé. No sé. Yo soy como muy de que no confío mucho como en los perfumes. Así por la vista. Pero bueno. Bien. Este es... Así es el empaque. Y aquí atrás tienes la manera como te vas a aplicar. O sea, el orden en que te vas a aplicar las sombras. Aquí tiene el cuadrito que te dice cuál sería el orden. Y aquí te aplicas dos o tres en el párpado móvil. Luego te aplicas el cuatro y luego te aplicas el uno. Los colores son estos que están aquí. Vienen obviamente con sus aplicadorcitos. Que ustedes saben que yo no los utilizo. Y aquí están. Es entonces que te apliques dos y tres en el párpado móvil. Con el cuatro vas a hacer la V que sale en esta parte de aquí. Utilizarías el cuatro en esta parte de aquí. Y este que es el número uno, que es como un iluminador, lo vas a utilizar aquí en la parte de arriba. Ya les voy a mostrar qué tal son los colores. Este es el dos. Que es como un rosa. Este es el tres. Este es el cuatro. Y este es el uno. Como pueden ver, no son mates. Tienen su brillo. Son satinados o brillantes, como le quieran llamar. Aquí están. Pero me parece que pigmentan bien. Como pueden ver, el que mejor pigmenta es el uno, que es el iluminador. Seguido del cuatro. Que son más oscuritos. El tres, un poco. Y ya el dos, pues sí, casi no se ve. Así que tendríamos que usar una buena prebase para que el color se nos vea mucho mejor. Así que chicas, esta es la cajita del mes de junio que Alma Box trae para nosotras. Les tengo una sorpresa, porque yo sé que a ustedes les gustan mucho las sorpresas. Y es que tengo una cajita adicional de Alma Box de junio para regalar. Recuerden que deben estar en Colombia para poder participar. Lo que voy a hacer es recibir comentarios de las chicas que quieran participar. Voy a manejarlo como hice el sorteo pasado. Así que por favor no me dejen preguntas en este video. Háganlas en cualquier otro o mándenme un mensaje. Porque en los comentarios solamente voy a recibir participaciones. Así que es un solo comentario por persona. Esta vez para ser bastante justas. Me dejan un comentario. Va a estar abierto hasta fin de mes. Porque quiero que todas las chicas que vayan llegando al canal participen. Así que hasta el 30 de junio va a estar abierto el sorteo. Déjenme un solo comentario indicándome su participación. Y nada, yo escogeré obviamente aleatoriamente el comentario ganador. Recuerden que para participar deben estar suscritas a mi canal. Poner este video en favoritos. Compartirlo en sus redes sociales. Invitar a quienes quieran a participar. Son como las reglas básicas. Y que yo sé que a todas mis fans. O a todas mis suscriptoras. O followers. O como lo quieran llamar. Siempre están como súper atentas con eso. Así que, pero las condiciones así específicas, específicas. Estar suscrito al canal. Poner este video en favoritos. Lastimosamente pues no tengo ninguna manera de confirmar. De que les den deditos arriba. Pero si lo comparten tendrán puntitos extras posiblemente. Así que nada, nos vemos en una próxima. Recuerden suscribirse al canal. Pasar por mi blog www.catigames.com.co Y nos vemos en un próximo video. Chao.